pues bienvenidos amigos del canal de rinconcitos de lagos de moreno aquí estamos en un criadero pues mini criadero que tiene aquí la señora dionisia en su casa estos son sus periquitos miren están muy bonitos ahorita nos va a platicar qué pasó con sus crías que ya le habían sacado una vez esta pareja son estas dos crías que tiene aquí nada más fueron dos de una serie nada más fueron dos los que le sacaron y ahí los tiene ya criados ahora qué fue lo que pasó en esta otra vez que pusieron los huevos de unicia pues no sé cómo explicar porque cuando me asomé y tenía cuatro huevitos ya después como a los dos o tres días me asomé de vuelta a ver si ya no todos los tenía y nada ya no tenía nada se desaparecieron los huevos como se quedó sin los huevitos pues es lo que nos está explicando dionisia y ahorita que llegue aquí a su casa porque vamos a hacer un cambio de pericos para no tener pues de la misma de las mismas parejas entonces ahorita vamos a hacer un cambio de estos pericos y estamos viendo también lo que le pasó con la nidad a que ella pensó que todo estaba bien eran cuatro huevos pero se le desaparecieron aquí lo que no sabemos es qué pasó con los huevos y se lo comieron los los pericos o pues no hay explicación pero no le había pasado eso y ya tiene mucho con estos pericos de unicia y la misma pareja o ya cambiar es la misma parejita pues el blanco está muy bonito está casi si es parejo verdad todo blanco no más cualquier cosita en él en la cabecita un poquito azul y el tamaño también están muy grandotes si los míos son un poco más chicos es parecido a esto los que yo los que a mí me sacan sí pero la raza de todos modos está muy grande lo que son estos dos está está muy grande la raza entonces si son diferente y no es por lo chiquito es que se van a hacer igual que los papás pues entonces ya nos pusimos de acuerdo ahorita de unicia y yo y vamos a hacer el cambio de un periquito y aparte le voy a traer una perica que yo tengo también para que le haga la lucha con el perico este para ver si de esa forma se le logra que la pájara le saque pájaros aquí con ella porque allá conmigo si está sacando pero se la voy a traer a regalar a ella para que ahora ella le intente a ver a ver si le sacan este la pájara que yo le voy a traer saca de a dos pero los cría muy bonitos también y es bien atenta para el nido ya no más quiere estar echada y sale como y se regresa es si así lo sabe crear muy bonito también entonces es la pájara que le voy a traer ahorita a dionisia para hacer el cambio a ver cómo nos va verdad en el trato pues si mire yo también ahí tengo mis pájaras ahorita ya están en friega queriéndose echar y pues ya voy a llevarme un pájaro de estos también para esperar que crezcan porque ahorita no no los podemos echar verdad cuánto se ocupará dionisia más o menos para pero yo creo que un año no después del año o menos unos cinco meses verdad ya para que se empiecen a variar ya con seis meses y empiecen ya a buscar el quiote por lo menos son bien inquietos y esto los vio que están bien tranquilos a mí no se mueven bien mucho bueno pues ahorita voy a regresar ya con los pájaros que le voy a cambiar a dionisia y la pájara que le voy a regalar para que ella le intente aquí y a ver cómo le va con su criadero